Música Mejor que nadie tú, melancolía, conoces la razón de mi agonía, que mi mal es soñar y mi desferro, lo dicta un corazón, lo come a dar. Con el cabello gris yo aún espero que vengas hacia mí, pequeño héroe, que vuelvas a encender bajo la escarcha el fuego del amor y la pasión. Urgencia de volver a encontrar el amor que perdí, ornado, sentimiento viril, huido, fugado, por tener que vivir amarrado al arnés, por vida de un falto. Música Vestirme con el blanco color según la tradición del himno, como el hombre que soy. Vestirme latina y salir a rondar hasta poder lograr cerrarme en un abrazo. Música Sentirme bravo y dulce a la fe, el complaciente y audaz amado, de los labios sorper las pieles de un beso, cuando os dado saber con toda claridad que el amor se ha consumado. El sueño que a este triste pasar le da luz y calor y apagar esta sed de tu amor, perdido, llorado, que no hay parte de mí no dispuesta a creer de nuevo en un milagro. Música Vestirme con el blanco color según la tradición del himno, como el hombre que soy. Vestirme latina y salir a rondar hasta poder lograr cerrarme en un abrazo. Música 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 Música